De purita cocaína Y si me pongo las pilas Por esa mano en los días Traigo un kilo De purita cocaína Y si me pongo las pilas Por esa mano en los días El pecado Para el mar para la selva Pues también que no te esperaba Para el papel de la humanidad De purita cocaína De purita cocaína De purita cocaína Para el mar para la selva Ya ven en el sabatito Porque estamos con la vida Y si me pongo las pilas De purita cocaína Y si me pongo las pilas 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 Y si me pongo las pilas